Las lluvias ocasionadas por huracanes Carl en 2010 e Ingrid en 2013, así como la tormenta tropical Air y el sismo del 19 de septiembre de 2017, llevaron al gobierno del estado de Puebla a comprometer inversiones por más de 8 mil millones de pesos para atender las afectaciones registradas en la última década. De acuerdo con el último informe del gobierno de Rafael Moreno Valle, en 2016 para atender los daños por la tormenta tropical Air se autorizaron más de 2 mil millones de pesos, mientras que para la reconstrucción por el sismo del 2017, la administración de Antonio Galli destinó más de 4 mil millones de pesos.